En 2015, cuando entre en operación, el tranvía de Ayacucho movilizará 80 mil pasajeros cada día. Estará conformado por 12 vehículos tranviarios que irán llegando a Medellín en lo que resta del año y se espera que a finales de marzo de 2015 culminen los traslados. La verdad es que los beneficios de este proyecto van a ser para toda la región, van a ser para los habitantes de todo el país y no dudaría un segundo en pensar que va a ser un sitio de gran turismo. Cada vehículo tiene capacidad para transportar 300 personas, 40 de ellas sentadas. Son eléctricos, tienen ruedas neumáticas y acceso para personas con movilidad reducida. Hemos tenido que pasar por muchas, sí, pero para ver bonito hay que ver feo. Para tener progreso hay que soportar muchas cosas. En el tranvía de Ayacucho, compuesto por nueve estaciones y en los dos cables aéreos, son invertidos 670 mil millones de pesos.